Ya hemos podido jugar la beta cerrada de Mortal Kombat 11 y disputar numerosos combates en el que apunta a convertirse en la mejor entrega de esta mítica saga. Una vez en el ring, las novedades saltan rápidamente a la vista. Si bien el esquema de control sigue siendo el mismo de siempre, con dos botones para patadas, otros dos para puñetazos y uno adicional para defendernos, se han hecho multitud de ajustes que hacen que la experiencia a los mandos sea considerablemente distinta. Probablemente, lo más llamativo es que ahora el medidor de energía se ha dividido en dos, uno para los movimientos de ataque y otro para los de defensa. En el primer caso, necesitaremos tener una o dos porciones para potenciar nuestros golpes o poner en práctica ciertas técnicas, como los cancels, mientras que en el segundo nos permitirán realizar maniobras como rodar para esquivar y salir de una situación desfavorable o utilizar los diferentes objetos interactivos que encontraremos por los escenarios. Gracias a esto, ahora tenemos muchas más herramientas para usar durante los enfrentamientos, cambiando por completo la dinámica de la gestión de nuestra energía al poder ejecutar nuestros combos más elaborados sin quedarnos vendidos por ellos, lo que hace que los combates sean muy satisfactorios y mucho más variados y técnicos que antes. En vez de ser una herramienta vinculada a una barra de energía, si queremos ponerlos en práctica tendremos que tener menos del 30% de la vida, por lo que se trata de un recurso que obtendremos en el último momento de cada ronda para darnos la oportunidad de darle la vuelta a la tortilla y hacernos con la victoria si sabemos jugar bien nuestras cartas. Continuando con las novedades, las mecánicas defensivas se han pulido y se les ha dado una agradecida capa de profundidad con la introducción de los bloqueos perfectos, donde nos premiarán por pulsar el botón de defensa justo en el momento en el que vayamos a recibir un golpe para así quitarnos a nuestro enemigo de encima y ganar algo de espacio para pasar al contraataque. La movilidad de los personajes también ha sufrido cambios considerables al eliminarse la barra de resistencia y la posibilidad de correr, por lo que ahora el juego de pies es todavía más importante y tendremos que medir con mucho más cuidado nuestro acercamiento al enemigo. Como consecuencia de esto, también se ha reducido el tamaño de los escenarios. Otro detalle que nos ha llamado mucho la atención han sido los propios personajes. A pesar de que los 5 incluidos en la beta son viejos conocidos y contaban con multitud de trucos que ya nos conocíamos, han sufrido tantos cambios y recibido tantas herramientas nuevas que la sensación que nos ha transmitido es la de tener que volver a aprender a jugar con ellos, haciéndolos más interesantes y satisfactorios que nunca. Hablando de luchadores, ahora podremos personalizarlos por completo gracias a un potente editor. En la versión final desbloquearemos nuevas técnicas, mejoras, habilidades y piezas de equipo que podremos utilizar para modificar sus estadísticas y el estilo de combate de cada uno de ellos, así como su apariencia. Por otra parte, decir que a nivel gráfico es una auténtica pasada, probablemente de lo mejor que hemos visto en esta generación. Los modelados de los personajes están cuidadísimo, las animaciones están más conseguidas que en ninguna otra entrega, los escenarios están repletos de elementos y el uso que se ha hecho del gore es brutalmente espectacular, con unos fatalities que nos dejarán con la boca abierta. También nos hemos quedado muy satisfechos con el rendimiento de su código de red, ya que hemos sido capaces de encontrar partidas casi al instante y durante los combates apenas hemos notado lag, salvo algún que otro tirón puntual. Como veis, Mortal Kombat 11 nos tiene entusiasmados y no podemos esperar al 23 de abril para echarle el guante a su versión final y ver hasta dónde es capaz de llegar, ya que todo apunta a que estamos ante uno de los grandes juegos de lucha del año y ante todo un imprescindible para los fans de esta mítica y carismática saga no apta para estómagos sensibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!